¡Sí! ¡Oh, Dios mío! Voy a intentar no salir un poco apoyado de reto, pero vamos a ver qué pasa. Este no es un reto, este va a ser un video de introducción para el especial, que ya somos 100 subs en el canal, chicos. ¡100! Les agradezco bastante. Les agradezco a mi corazón, a mis salas, les agradezco ya que no pensé que íbamos a hallar esta cantidad. Y bueno, sin más que decir, vamos a empezar el video, ya que el tiempo solo se nos acaba, chicos. ¡Oh, Dios mío! ¡Patienta, patienta! ¡Pum! 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 Esto es molesta, de verdad. ¡Pum! Dos reto me tiene que hacer dos en esto, chicos. ¡What the fuck? ¡Oh, Dios mío! Créz, le lleven Créz Créz rey tú Los cruces de Créer Vata, ¿quién es eso? Nos, que flipas OH! No No puedo correr, no puedo correr OH! No me reí Eso es doloroso, pero mi nombre HEADSHOT Eso también hago yo El cactus cuando te lo comes es feo Aunque contiene mucha agua, pero el cactus tiene como algo que lo hace estabilido Chico, por cada risa que haga me tiene que dejar algo acá abajo, por favor No voy, no voy contando, pero ustedes que ven el video pueden escribir acá abajo cuantos voy No, 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 tengo que evitar Remi, tengo que evitar Remi, Dios mío Claro que sí, hijito No sé cuántos, cuántas retamos, vi No sé cuántos, cuántas retamos, vi Tengo que poner una conona Qué van, nada, másworthy Es concentración no te tiene que pedir Tiene que ser Invés ¡Holín, tío! ¡Holín! ¡Holín! ¡Vuela, vuela! ¡Holín, tío! ¡Holín, tío! ¡Holín, tío! Meditación! ¡Holín, tío! ¡Holín! ¡Holín! La gimnasia es muy peligrosa, puedes romper la columna y a veces te puede quitar la cabeza, desgraciadamente. La gimnasia es muy peligrosa. La gimnasia es muy peligrosa, puedes romper la cabeza, desgraciadamente. La gimnasia es muy peligrosa, pero te pides la humanidad que está jodida. Por eso pudiese ser una manera que esta jodida Dios mio Bueno aunque sea lo de abajo no ha recibido el golpe Bueno chicos creo que llevo un montón de retos Pero ustedes llame en los comentarios que retos quieren que haga Que retos no quieren que haga Y cuantos me reieron Por cada risa me tienen que hacer un reto Si me quieren engañar no se crean palomillas Que ya los estoy viendo ahí que me piensan hacer un reto por ahí bien dificil Y no, 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 y no, y no